No, no, nosotros no pedimos, bueno, nosotros pedimos en el sector privado que nos paguen los salarios en tiempo y en forma como corresponde. ¿Nunca cumplieron el pacto que se había arreglado? Porque viene casi todo el año. No, nosotros con el Colegio Médico no arreglamos nunca nada. Eso lo arregló, se supone, la Subsecretaría de Trabajo con las autoridades del Colegio Médico en una traición hacia los trabajadores. Por eso le preguntaba, ¿nunca se cumplió ese acuerdo? No, 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 hubo nunca ningún acuerdo de parte nuestra. Hubo una intimación en todo caso que no es un acuerdo, que lo obligaron a los trabajadores de las sanidades del Colegio Médico a firmar que les donen el 30% del sueldo con la amenaza de que van a ser despedidos. Y eso no es bueno, no puede existir en el mundo laboral. En el mundo laboral tienen que existir acuerdos y nosotros jamás vamos a acordar una reducción salarial. Ya nos pasó en la década del 90. Cuando un gobernador peronista nos bajó los sueldos, nosotros estuvimos en la calle luchando por esta situación. ¿Se sabe cuánto es la deuda hoy en día cuando está terminando el año? No, mire, yo no la tengo para cuantificar en estos momentos, pero es bastante importante. ¿De cuánto es...? Hablado de una forma de pago. ¿Cuál es la forma de pago que se está haciendo? Y hoy están pagando como ellos quieren, no como corresponde. Es decir, no como corresponde de acuerdo al convenio colectivo de trabajo que está establecida la forma y la ley de contrato de trabajo. Ellos, las autoridades del Colegio Médico pagan como quieren. Se habla también de unos vouchers de mercadería. Sí, efectivamente. Pero, mire, el tema de los vouchers de mercadería, esto es perder la intangibilidad de los sueldos. El salario se tiene que cobrar íntegro en efectivo como corresponde. Pero, bueno, si el trabajador acepta esta situación, ahí a nosotros nos queda poco margen de discusión, ¿no? Porque el trabajador tiene necesidades y muchas veces la situación lo obliga a recurrir a esta situación de recibir estos bonos. Que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Nosotros lo que pretendemos es recibir, que se entienda bien, la totalidad del salario que está marcado en los convenios colectivos de trabajo como corresponde en moneda nacional.